Tango 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 una historia entre dos Tango la expresión vertical de un sentimiento horizontal Tango un sentimiento triste que se va que saben los pitucos de amigos y yulletas que saben lo que es Tango que saben de compás aquí está la elegancia que pinta, que silhueta que porta, que abogancia que nace pa' bailar así se corta el césped mientras dibujo el ocho para estas filigranas yo soy como un pintor ahora una corrida una vuelta una sentada así se baila el tango un tango de mi flor así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás mientras el brazo como una serpiente se envuelve en el caché que se va a quebrar así se baila el tango mezclando el aliento cerrando los ojos para oír mejor como a los violines le dicen al cuelle porque desde esta noche malena lo cantó será mujer o punto cuando hace una quebrada tendrá desolta o cuerda para mover los pies lo cierto es que mi prenda que mi peor es nada bailando es una fiera que me hace estremecer a veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue por ser sin voluntad pero es que ya no ha sido así va la milonga y como yo se mueve se mueve por bailar así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás mientras el brazo como una serpiente se envuelve en el caché que se va a quebrar así se baila el tango mezclando el aliento secando los ojos para oír mejor como los violines le dicen al cuelle porque desde esta noche malena lo cantó que sea por lo que no se va a quebrar el... que sea por unью y que sea por unью al año de verano en la carrera y la segunda temporada que se va a llevar a la segunda temporada en esta temporada tenemos como anfitriones a los ganadores de la Sexta Gran Noche de Londra, categoría Tango Salón, Bettina de la Fuente y Luis José Monastero. De estas, les van a hacer más preguntas, y lo que van a recibir a la pareja invitada y a las parejas invitadas durante esta temporada, la de esta noche es María Luisa Pueñal Mayor e Iván Martínez. Gracias por ver el video.